Hola, yo soy Nerea Sanz, seleccionadora de la Selección Biscayna Junior Femenina y vengo a hablaros de un poco del pase. Vamos a iniciar diciendo para qué sirve el pase. El pase sirve para darle el balón a nuestro compañero que estará mejor colocado para meter canasta, no por el hecho que sea mejor, sino porque está mejor colocado. Puede estar mejor colocado porque está solo o más cerca de la canasta o ambas. El pase tiene, digamos, vamos a dividirlo en cuatro puntos. Tiene una trayectoria, que puede ser recta, una trayectoria bombeada o una trayectoria picada. El pase consta también de fuerza y de puntería, porque si hablamos del pase tenemos que hablar del receptor, que es cuando pedimos el balón y hay que acertar en la diana. Pero bueno, de esto ya os hablará otro compañero en el vídeo de la recepción de pase. Entonces, para trabajar, venidos chicos para aquí, para trabajar la fuerza y para que el crío se dé cuenta de que la fuerza del pase implica las piernas. Inicialmente vamos a hacer pases desde el suelo sin ningún apoyo de ningún tipo y vas a llevar, vas a hacer un pase con una mano, pase con dos manos y pase con la otra mano. Nuestro compañero o, en este caso, un padre, se coloca detrás por si el balón va hacia atrás. Dale, dale, marca. Y ahora con las dos manos. Recto eso. Esto es una manera de controlar la fuerza y la dirección del pase. Ahora con la otra. Perfecto. Cambia, Ana. Ponte tú. Ella lleva mucho mejor la recepción. Vamos allá. Si queréis ponerle un poquito un reto, porque los niños necesitan un reto, le puedes poner una mano. Hasta allá arriba. ¿Vale? Cuanto más arriba, lance mucho más lejos llegará. Perfecto. Arriba. Vale. Hemos hablado antes también de lo que son las, nosotros cuando pedimos el balón, las dianas, ¿no? Para eso es que hay que hacer, hay que tener puntería. Entonces, Markel, coge el otro balón, por favor. Y, Ana, ponte en aquella banda. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? De esta manera, desde la banda, tú tienes que acertar al cono amarillo. ¿Vale? Y tú, Ana, tienes que acertar en el cono azul. ¿Vale? ¿Sí? Vamos allá. Darle otra vez. Ahora probar a flexionaros un poquito. Venga. Eso es. Ahora sí podéis incluso acortar el pase. Vamos a ello. A ver, a ver, a ver, a ver. Seguir, seguir. Pues a ver si acertamos. Vale, como antes hemos mencionado, la trayectoria del balón puede ser recta. ¿Vale? Un pase recto se puede dar en situación de contraataque, ¿no? Cuando no hay defensor. Voy a ir haciendo ejemplos. Recto con dos manos. Eso es. Es un poco bombeado ese, pero bien. ¿De acuerdo? Puede ser también bombeado. Los pases un poquito bombeados. Vale, dale. Y, por último, tenemos el pase picado. ¿Vale? Pase que va contra el suelo. Incluso el pase bombeado que han hecho antes puede realizarse incluso botando en el suelo. Es decir, tú hagas un pase bombeado, no tienes fuerza suficiente y botaría en el suelo. En este caso están muy cerca. Que es lo que ocurre cuando ya hay defensor, que tenemos que cambiar el ángulo de los pases. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos una persona en medio. Entonces, el pase recto no se puede dar. Tenemos que cambiar el ángulo. Cuando cambiamos el ángulo, tenemos que sortear ese defensor. Entonces, vas a pasar. Vamos a agarrar el balón con las dos manos. ¿Vale? Vamos a sortear el ángulo y vamos a pasar sin bote. Eso es. Él está cogiendo y acortando un poquito la recepción. ¿Vale? Esto es importante. De esta manera ya están haciendo pivotes sin ser conscientes. Importante también a la hora de hacer pases. Perfecto. Vamos a probar el pase picado. ¿Vale? Igual. Agarramos con dos manos. Ya veis, la mano empuja el balón hacia abajo con violencia. Una más.